Que ritmo más rico tiene el son, alegre y cubano pa' bailar, que ritmo más rico tiene el son, alegre y cubano pa' bailar Que ritmo más rico tiene el son, alegre y cubano pa' bailar, que ritmo más rico tiene el son Alegre y cubano pa' bailar, que ritmo más rico tiene el son, alegre y cubano pa' bailar, que ritmo más rico tiene el son Alegre y cubano pa' bailar, que ritmo más rico tiene el son, alegre y cubano pa' bailar Si vienes del extranjero y tú los líderes bailar, oye el copa de la clave, oye el ritmo del bongo Y verás como te lleva, verás que rico es mi son Bueno pues jóvenes tenemos todo listo para dar inicio, primero ya es que nada muy buenas noches a todo el público que hoy ya nos acompañan por parte de la nueva dinastía Hoy jóvenes nos da bastante gusto de estar calentando motores y el canal está en inicio Hoy en una edición más jóvenes de los estelares del barrio en el cual, hijo Es algo muy difícil jóvenes empezar una transmisión después de enterarnos de, bueno pues, una noticia tan desagradable como lo es Que hoy, bueno pues se nos acaba de ir mi canalito, José Luis, el disco móvil fantasía Hoy jóvenes es algo muy fuerte para este servidor y para la gente que conocimos, a nuestro gran amigo En el cual, bueno pues nos da bastante tristeza el saber que se va uno más de nuestro gré En el cual, jóvenes, hoy les vamos a hacer un sencillo homenaje en esta transmisión por parte de mi canal Sonido Super Giovanni y Sonido Ecos del Caribe En este programa Vamos a iniciar para ustedes jóvenes, muy buenas noches, que todo el mundo se divierta por parte de la nueva dinastía Por parte de mi canal, Sonido Super Giovanni Hoy en el cual vamos a empezar a calentar motores Hoy en esta noche les damos la cordial bienvenida para la banda que hoy nos están acompañando Nos están sintonizando a través de la magia del internet Iniciamos, muy buenas noches Saludos para el famoso negro, a ver el negrito, por ahí dime cómo se escucha carnal Para Alexa Viveros, para Ricardo Viveros, para Ricardo Francisco, la organización La Pandilla Para Ángel Alba, un saludo para Marlene que no se baña, dice Para Oro Verde Garrido, para Ernesto Vázquez, para El Piri, para El Pipo Hernández Para Alison Cos, para Fernandito, la organización PDC de los Antipueblos Saludos para Tori Kispal, saludos para mi princesa Galisba desde Guadalajara, el Tori LKS Para la organización Pata de Perro, Ricardo Viveros, la organización Pata de Perro, para Maribel González Hoy, todas las fodongas, mis ahijadas, allá en la brecha Saludos para Gavino Escamilla, para los chatarreros de Tlalpesco Hoy nos acompañan, buenas noches para Sergio Millán, la organización Pata de Perro Esta noche la organización Pata de Perro, mis ahijados Iniciamos, esta noche Vamos a iniciar en homenaje a mi carnal José Luis, sonido El Discomóvil Fantasía Iniciamos, bienvenidos que ustedes en viernes Dale con sabor Iniciamos, esta noche Esta noche para Ben Saltz Ya llegó el Charlie Pérez Esta noche sonido de Estroye Paquito 86 Para Fernanda Hernández Vamos a iniciar a todo mundo Raúl Galván Fernando García Para Sonido Garfio Del Alito Para el Mesero Estrella Aquí empieza la historia, aquí empieza el sabor Te amo más Si tengo miedo Dale con sabor De no ser Siempre sincero Esta noche llegó mi carnal Raúl Galván Todos los estelares de Báginas Báginas favoritas Con los sonidos del momento Venga ese ritmo Dice Iniciamos, buenas noches Tenemos saludos Para el Mesero Estrella El Salud a la Rumba Toda la gente de Arboledas Para mi carnal Alfonso Torres Dice Ya llegó papá, panico Toda la marquesa del Estado de México Reportándose con Tocha La mandota sonidera La roda de la cumbia de los Mirlos ¿Dónde la ponemos? Ya llegó el Paquito 86 Toda la gente de la entrada de la brecha Dice Las ollas rotas Ya llegó el Rolas Para Maribel González Todas las fodongas Juan del Pipo Daniel Solís Ese Panther Esta noche Esta noche la realización Fanta de Perro Ricardo Viveros Juanito Viveros El Fante Esta noche Desde Guau TV Fernando Viveros El Destructor Vamos a ver a todo el mundo Iniciamos Alfonso Torres Toda la gente del Salón La Rumba Esta noche se acompaña el Ministerio Estrella Salón La Rumba Dice Ya llegaron las mamazonas de la Salsa Para Vivi Ramírez Para Vivi Ramírez ¡Vaya! ¡Vaya! Te amo más Si tengo miedo Dale con sabor Te no sé Ya llegó la Perris Esta noche la regaló La organización Arroz con mole O mole con arroz Que bonito nombre se pusieron Un saludo para la Clínica 16 del Scooby Esta noche ¡Vaya! Robén Lechuga Ya llegó mi carnal El Quique El Nariz Organización R15 Allá en Zacatejo Vámonos con ritmo Todos los piropos de Escaposalza Ya llegó Dillo Sotosky Mix Para el Peyo Mix El Sotosky Mix Y su sonido Sagitario Todo el staff de los chapulines Para todos aquellos que se nos levantaban del camino Esta noche con mucho cariño Hasta el cielo Una transmisión especial para mi compadre El disco móvil Fantasías La potencia devastadora Te amo más Si tengo miedo Venga el sabor De no ser Ahí va para el Spaco Toda la banda de San Juanico Échale Paquito 86 Pati Sanz Todo el vado de Las Podongas Adelana Villanueva Negrito Mix Estamos en la Proyección Latina Allá El piropo El Roger Toda la banda de entrada y la brecha El Roger Toda la banda de dieta rojo Dice Para José Luis El auténtico y original Sorredo disco móvil Fantasías Donde quiera que se encuentre mi compadre Con mucho cariño hasta el cielo Dice Para el Apasco Toda la banda de San Juanico Sonido Amistad Latina Toda la banda de Ticomar El famoso Cheki Charlie Pérez Para el grupo de Whatsapp Sonideros del Norte Hernández Eduardo Ricardo Reyes Un saludo primazo Todos los Oaxacos Aquí en los Times En el Times Square Nueva York Muchas gracias Toda la banda de Nueva York Hoy nos acompaña Buenas noches Dice Fernando Viveros El Destructor Sonido Nueva Dinastía Venga ese ritmo Sabor Oscar Michel Llegó Michel Vamos Llegaron los antipueblos Organización TDS Enseñados Mixto Fernando Viveros Nueva Dinastía Un saludo para el Roger Sánchez de la veintiuno Venga ese ritmo Salud para el Negrito El Cadáver El Nico La famosísima Borrega Todo el barro de la Nospita Hoy nos acompaña El barro de la Nospita El Negrito Mix Sonido Proyección Esta noche La famosísima Borrega El Paquito 86 Sonido Latinsol De Charlie Pérez Sonido de Estroye Allá en Phoenix, Arizona Ajá La famosísima Borrega Venga el sabor De este amor Dice Salud para Marlene Que no se baña Salud para Yosafán La Perris Y su arroz con mole Para Sonido Bogotá Mi compadre Soy Tampo El Negros Soy Tampo Sí Se va Ya llegó Dillaron Camacho Para Javier Rivero Toda la banda de Apasco Ayanzo Juanico Ese Piri El Checo El Lagarto El Chagui Y toda la banda de la Colonia La Pastela Que hoy nos acompaña Para Raúl Gualcalván La gente de Sayuca Hidalgo Saludos para Domingo Picasso González El famoso Rolimis Mi compadre Hoy en este programa Para Toño y María Dice que la ama Allá en Texcoco Para mi compañero Raúl Gualcalván Dice Si me puedes complacer Con la de Un Lugar en el Cielo Para todos los que ya se nos adelantaron Dillaron Camacho Barrio de las Fotongas Presente Ahora la ponemos Ahorita la ponemos Para mi compadre Hoy en este programa Para Evelyn Muñoz Para Eduardo AR Para Ángel D'Alba Para Margarita Flor Saludos para Sonido Pegaso De José Iván Sánchez De La Loma de Tecama Para Maribel González Para su esposo Chón Para sus hijas Y Sayana Y Ángel Saludos para Raúl Gualván Saludos para Alma Reyes Toda la banda de Sayuca Hidalgo Llegó el Mi Carnal El Pipo Show Llegó el Pipo Show Para Sonido Bogotá De El Cantente Paquito 86 Destroye para El Poncho Para El Pernabillo La Zona de Rompera De Sayuca Hidalgo Para El Incoquizable Mi Carnal El Junior Rojas Los Chicos Berraco Y La Broncomanía Presente Mi Carnal Mi Carnalito Mi Compadre Hugo Mi Carnal Que hoy nos acompaña En este programa La gente de La Broncomanía Para Roberto Arroyo Que en paz descanse también Hace unas semanitas Se nos fue mi compadre también Y Juanito del Piropo Para El Lalo Sid Llegaron la gente De Los Crazy Jigs Llegaron Los Crazy Jigs Mis Carnales Para Uriel El Perrazo Hoy nos acompaña Uriel El Perrazo Para Manguito Saludos para el presente Saludos para la banda De Urban Roll Y Denguera Súbele, subele gordo Un chingón El Percho 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 Mi Carnal Percho Juanito Kid Conga La gente de Toluquita La Bella Hoy en este programa Continuamos Esta noche Vamos a empezar Con las descargas Para la banda Que hoy nos acompaña Porque vamos a empezar A echarle todo el recargón Al Giovanni Que hoy nos está acompañando En este programa Primero de Dios Nos vemos el 18 de diciembre Allá nos vemos El Negrito Mix Proyecciones Hoy en este programa Para Dianita García La directora Para Jonah Tantinoco Para Romero Tula Para Ricardo Rodríguez Para Belén Peñalosa Kevin Valdés Claudia Para Ramón El Cali Yone Ramón La Voz Para Ricardo Rodríguez Acosa Saludos para los sonideros De corazón Siempre con la nueva dinastía Muchas gracias Para Quique Roséndiz Con la cumbia de Respeta mi dolor Hoy también nos vamos a Puchingar en esta noche Vamos a empezar A bella Vamos a empezar a bella Viene el ritmo Venga el sabor Dice Sabroso Vamos a ver a todo punto Echale incorregible Venga ese ritmo Venga el sabor Para Michael Frías Dice El Incoquistable Todos los chicos de Raco Y con Roberto Arroyo Zerito Bronco Raúl Galván Dice mi compadre Como sonidos Zorámicos Saludos para Paola Ángel Talía Y Esmeralda Para que pueda gozar Esta noche En mi tocayo En Fernandés Ponme la Y la amo Cheto Cayo Te has enamorado Que chingados Puras de amor Me pides Para mi compadre Charly Pérez Hernández Esteladas del barrio Que se ve la diferencia Muchas gracias Muchas gracias Manda un saludo El saludo Gavilán El príncipe del sabor Toda la banda En la zona oriente Izacalco México Diego Trejo La voz del campamento De octubre El cabrón de la cumbia Club Imperio Juvenil Y la nueva dinastía La nueva era Esta noche Vamos a darle con ritmo Esta noche el piropo Siempre Super Giovanni Ecos del Caribe Esta noche Club Imperio Imperio Juvenil La nueva era Yanko Utepe Hoy y siempre con sonidos Super Giovanni Ecos del Caribe Van el piropo Bienvenidos a toda la banda Comparten el video Vamos a compartir Todo el mundo Jóvenes Esta noche Vengan los cueros Esta noche Para el Kevin Mix Sonido rumba Candela Dinastía Valdés Toluquita El Molollita De Juárez Con el ritmo De la música De Barrios Ramón Cali Junior Lavó Zongongo Toda la banda De Cali Ya llegó La Perris Que payasa Raúl Galván Fabián Velázquez Échale sabor Dice Claudia Buenas noches Buenas noches Paquito 86 Esa noche Para el pianista La instructora Jonathan Tionco Contra bailar Ajá Negrito Mix Siempre con la nueva Dinastía Muchas gracias Y el amigo Paquito Que ahora nos acompaña Para Enrique Ibarra Saluditos para Enrique Ibarra Nos acompaña A mi compadre Orlando Rol Las ollas rotas De Ciudad Loca Propiedad de la huevo De parte de mi canal En ollas rotas En Orlando Que hoy nos acompaña Vamos yendo rapidito Rapidito jóvenes Porque después del tema Viene mi canal Solito Super Giovanni Hoy en este programa La primera intervención Por parte de ellos Hoy en este lugar Y bueno vamos a trabajar Algo saboroso Para la banda Que hoy nos acompañan Nos están solicitando Y bueno ya tenemos pensado Trabajar este tema En especial para mi canal El famoso José Luis Mi canal La potencia devastadora Discomóvil Fantasia Que bueno pues el día de hoy Lamentablemente Acaba de dejar este mundo Y bueno pues el cual Pues le enviamos un abrazo Con mucho cariño Con mucho respeto A su familia Y bueno pues a mi compadre Donde quiera que se encuentre Vamos a echarle musiquita Para él En este programa En el cual le dedicamos Ese homenaje Y sigue la rumba Dando Rumberto Ponganle atención Jóvenes Porque este tema Se llama Un lugar en el cielo Un tema que Bueno pues Se lo vamos a dedicar Especialmente Para todos los compañeros Que se nos han adelantado Hoy En esta pinche pandemia De la chingada Que nos ha llevado A todos Y bueno hemos Perdido a mucha gente Tan querida Hoy se lo dedicamos Con mucho cariño Con mucho respeto Para todos aquellos compañeros Que se nos han ido Por parte de la nueva De Nacía Por parte de Mi carnal Sonido Super Giovanni Y Ejos del Cariño Aquí se los dejamos Esta noche Página favorita Con los sonidos Del momento Estelares del barrio Estelares del barrio Para mi carnal José Luis Donde quiera que se encuentre Dice Para los chicos Verraco Toda la broncomanía Roberto Arroyo Hugo Mix Siempre con el poderoso Sonido bronco Los chicos Verraco Dice Para Nico Sánchez El Borrega El Cadáver Toda la banda De los Carrera Acel Montana Todo amanecer Escucha lo que dice Compadre Es muy triste Para mí Ajá Ajá Al recordar Que ya no estás aquí Donde quiera que te encuentres Carnal Se ha ido al cielo Un hombre El disco móvil Fantasía José Luis Hermano Mi compadre Roberto Arroyo Sonido bronco Quema de sueño Vámonos Ángel Ángel Ábalos Ya llegó Sonido Fantasía Enrique Ibarra Toda la dinastía Ibarra Presente desde la ciudad del infierno Desde la ciudad del infierno San Juan Nico presente Sonido en la costa Dale con sabor Ahí va para la güera de la casilda Sabrosa Mora El Edward Todos los muñequitos locos Allá en la brecha Saludos a sonideros de Jesús Para la perry Y en el fondo de mi alma Y en esta noche Rezaré por ti Y por siempre, siempre vi En grito mix Excelente rola Muchas gracias compadre En nuestros corazones Vengan los violines Vengan los violines Allá Allá Llegó mi compadre Oscar Michel La organización PDS Juan el Piropo Hoy apoyando A Sonido Super Giovanni Echos del Caribe Vengan el sentimiento Para Sonido de Xcomóvil Pantera Que está allá arriba en el cielo Con mucho cariño También le enviamos un saludo Ya llegó Akane Morales Buenas noches Akane Morales DJ Negrito Siempre con Roberto Arroyo El poderoso sonido bronco No queremos Encontrarnos otra vez En un lugar en el cielo Con escuchar tu voz En medio de esta soledad Que me dejó tu partida Que me dejó tu partida Vaya con sabor Vaya Vaya Ay mi Dios ayúdame Dice Que me dejó tu partida Para Akane Morales Para Akane Morales Hoy nos acompaña Akane Morales Buenas noches Raúl Galván Todo el balde de los cubitos Esos salseros Toda la banda de Pachukita Hidalgo Me gustará Que cosas Que en el fondo de mi Esta noche mi esposa Elizabeth Que pequeñita Lopita Ashley Fernanda Hoy y siempre En nuestros corazones Rumbericos Toda la zona norte estamos de luto Nos unimos Al sentimiento De la familia Arroyo De la familia de mi compadre La ponencia devastadora Es como mi fantasía José Luis Dice Para el genio de las salsas Un sonido supercombo Que ya nos escucha Allá en el cielo Un saludo para el sonido supercombo Allá en el cielo Un saludo Estelares del barrio Estelares del barrio Vámonos En medio de esta soledad Saludos a todos De Ensenada, Baja California Úsalo a la familia Vázquez González Tatiana Échale sabor Dice No quiero ser Ya no llores, Juanquito Tengo este dolor Tanto recuerdos que me dejo su adiós Escucha lo que dice En mi medio tú estarás Esta noche la organización Esta noche la organización Barranderos de la salsa Antipueblos Y nunca no quieres Rezaré por ti Y por siempre, siempre Esta noche la organización Más chingona De Guaptepe Barranderos de la salsa Antipueblos Fer, Oscar, Pato, Leonel Nona Víctor Álvaro Oso Luis Daniel Emanuel Pipón Chasis Adictos Ferranos En mi medio tú estarás Fernando Viveros El destructor Sonido Nueva dinastía Nueva dinastía Vamos a velar todo el mundo Por siempre, siempre vivirá Amor Para Maribel González Los corazones Alejandro Martínez Para el castigador de los sonidos en México Sonidos en el ser monarca Cuauhtepé Barralto Ciudad de México Que son el castigador del chaval Quisiera verte una vez más Abrazarte Dice porque Guaptepe está de luto DJ Aaron Camacho Par de las Fodongas Todo Guaptepe estamos de luto Nos unimos a la pérdida De las familiares Discomóvil Fantasía Sonido Bronco Ese Piri Toñito Ramírez Allá en los Estados Unidos Toda la delincuencia organizada Y los piropos Mano Valdivia Un saludo para Alberto Mendoza Toda la banda de La Pastora El Paquito 86 Vamos a compartir todo el mundo Miguel Cordero Y su página Coptepe Buenas noches Toda la banda de Ciudanesa Y me dejo tu parte Échale mis pelos Allá en Mexicali Ese Rigo Y Pupi Buenas noches Que lo quiero seguir Bienvenidos damas y caballeros Hoy La participación de Néstor Eco del Caribe Sonido Super Giovanni En los estelares del barrio Página favorita Corcorcorcor Con los sonidos del momento Que les haré por ti Se va Y por siempre Siempre vivirá Iñaco Bellaco Buenas noches Un saludo para mi hija Jacqueline MB Para Kim Flores Ya presentes con la nueva Dinastía En los estelares del barrio Toñito Ramírez La doble L Allá en Aragón Buenas noches Bienvenidos Se va En los corazones En los corazones En los corazones En los corazones Hijo, qué bonito fondo Qué bonito tema Jóvenes En el cual se lo dedicamos Con mucho cariño Con mucho respeto Para los familiares De mi compadre Roberto Arroyo Sonido Bronco Que bueno Ya tiene ocho años Ocho días Ocho días Que acaba de fallecer Mi compadre Lamentablemente Y mi compadre El día de hoy José Luis Hernández Discomóvil Fantasía En el cual nos unimos A la pena de su familia Un gran amigo De verdad Un gran amigo De esos pocos amigos Que te decían las cosas Como eran Aunque te doliera Esos eran amigos No son buenos amigos Los que te decían Tus fallas Pero bueno Desgraciadamente Se nos fue mi compadre Pero bueno Continuamos con ustedes Estamos haciendo un homenaje El día de hoy Con sonido Super Giovanni Echos del Caribe Y la nueva dinastía Bueno pues jóvenes Hoy Vámonos rapidito Rapidito Jóvenes Por aquí viene El primer invitado De esta noche Mi carnal Sonido Super Giovanni A esta cabina En el cual Los vamos a dejar En este momento Para la banda Que hoy nos está acompañando Nosotros regresamos En un ratito Sigan compartiendo Jóvenes Porque esto se empieza Apenas se empieza A poner de lujo Nos dejamos Sonido Super Giovanni Todo listo ya Muy buenas noches Estamos iniciando hoy En este programa La presencia auditiva De mi compadre Sí señor Nueva dinastía Fernando Viveros hoy La nueva sangre Echos del Caribe Sí señor Todo listo ya Estamos iniciando Muy buenas noches Lopos y compañeros Todo listo ya Estamos iniciando Labores para ustedes La presencia auditiva Del pequeño gigante De los sonidos Eléctricos Sí señor Todo listo ya Saludando para Mi compadre Rubén Arguello Sonido Amistad Latina Sí señor Para mi compadre Juan Piropo Todos los San Caposalco Esta noche Todo listo ya Iniciamos labores Juanito Mix Para Paco Sí señor Vamos a iniciar Con el sabor De la música Sabrosa Sí señor Vamos a iniciar Con el sabor De la música Romántica Sí señor Para toda la gente Bonita que ya Se da cita en este lugar Claro que sí Vamos a iniciar Con las clásicas Del pequeño gigante De los sonidos En México Sí señor Vámonos Se llama Me titula Algo que se llama Algo de Yolanda Se llama Solo Solo por ti Dice Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a darle con sabor Con sabor Ritmo de salsa Ritmo de salsa Sí Sí Vámonos 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para Kevin Mix Es Atadix Oye 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 Ajá Como dice Sabroso Dale Kevin Mix Para mi compadre El Pini Todo el barrio De la pastora Salsa Sabroso Para la güerita Ese Pini Siempre Superyamani Hoy Con la pastora Salsa Para mi compadre Sí señor Y Anita La de la escritura Hoy ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y me ama Y se pago Y se pago De tu gobierno ¿Cómo dice? Sabroso ¿Cómo dice? Que sigo esperando Oye Que sigo llorando Sabroso Para Raúl Galván Ese Oscar León No puedo No puedo Quedarme Aquí No puedo Quedarme Y No puedo Sabroso Sabroso Oh no No puedo Quedarme Aquí Te quiero Voy a Sabroso Sabroso Por ti Vivo de salsa Ahí estamos en el flaco Hasta el cielo Rudos de la pastora Adiós Adiós Te quiero Es el super pollo Estilares del barrio Estilares del barrio Dicen los Jairo Mix Tócale bonito Chamaico ¿Qué? Ajá El pequeño gigante de los sonidos Dicen los Jairo Mix Eso se llama Por ti Rimo de salsa Por ti Vamos y caballeros Yo Eso es el pequeño gigante de los sonidos Sí señor Por hoy en la pastora de salsa Ciudad del Jairo Por ti Ahí nomás Ahí nomás Bienvenidos ¿Cómo dice? Allá para el lado Es el Dinastía Reyes Oye Cindy Díselo Para mi carnalito Richard Valdezoy Oye Cindy Por hoy en la pastora de salsa Antes de no solo por ti No puedo más ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y que no voy a luchar Ese Paquito Para sonidos Paquito 86 En la nueva dinastía Ciudad de México Ahí va Salsa mamá Oye Saludos para el equipo Roset Presente hoy José Luis Para los dos Haces Hasta el cielo Sonido Bronco Roberto Arroyo Y es como mi fantasía Señor José Luis Hoy Soy yo buena Te quiero y voy a luchar Me pregunto con quién estaré ¿Cómo dice? Ajá Mira que esa voz Ajá Para Bogotá El destroyer La dupla Letal Del gabacho Sí señor Esa Paquito 86 Dice Se llama por ti Ritmo de salsa Ajá Ajá Para la Perri Y ahorita la escritora Oye si hombre Sí señor Ahí va ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí está para Cari González Dice que se va Y se fue Vamos sí caballeros Ahí Algo de la salsa romántica ¿Verdad? La gente enamorada Hoy En este bonito programa Continuamos En cabina Giovanni Valdés Vamos sí caballeros Estamos iniciando Hoy en este bonito programa Sí señor Hoy en la compañía De mi compadre Fernando Vivero Sí señor Estelares del barrio Muy buenas noches Para mi comadre Dianita La destructora Sí señor Para Jonathan Tinoco Sí señor Hoy en esta buena ocasión ¿Dónde está Brantico? ¿A qué estoy ya? Toda la banda Del barrio De la pastora salsa Mi compadre El piri El lagarto Velocito.com Ese Chucky Bueno pues vamos Y caballeros Vamos a bailar Más música para ustedes Hoy Tema dedicado Para toda la gente Bonita que ya Se da cita en este lugar Para mi compadre Juanito Amig Sí señor Hoy siempre Sonido Super Giovanni Echo del Caribe Sonido Bronco Hugo Mix En esta gran ocasión Vámonos Se llama El tema que se llama Sintula más o menos Sun Sun Carivali Dice Ahí va Vamos a iniciar señores Con el sabor de la música Sabrosa Sí señor Algo para Si boberraquita Sí señor Hoy y siempre Super Giovanni En esta noche Dice Ahí va Ahí va Como dice Sabroso Saludos para toda la banda Siempre activa Sonido Bronco Y sonido Super Giovanni De parte de DJ Camallito Sí señor Página favorita Cor, 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 cor Con los sonidos del momento Como dice Ahí está para Raúl Edgar Navarro Fernando Vivero Paquito Y los senales del barrio Díselo Quien estuvo a hacer la música Compadre Sí señor Ahí va Ahí va El sentimiento de un pueblo Como dice Ahí está para la delincuencia Organizada Y los piropos Azcapotzalza Oye Ahí está para Eric Para ver Comprézame con la De Cukelé Navideño Con la señora José Y la familia Sí señor Todo el barrio De la pastora Salsa Esa de ella José Oye Sonido Super Giovanni Oye Ahí va Como dice Dale Kevin Mix Jairo Mix Juanito Mix Página favorita Cor, 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 cor Con los sonidos del momento Ahí se van a todas las mujeres hermosas De Conquefec Es Etoño Ruiz Saludos para Catery Y su novio Macaco Chicos Verraco La procomanía Presente Soy Sabroso Queque Díselo Como dice Con mi compadre Antonio Castillo Dice Camillito Mix Camillo Mix 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 Oye Oye Vamos si caballeros La música sabrosa y rica me la sé Sí señor Ahí va Ahí va El rey de la salsa En México Super Super Giovanni Como dice Los piropos Siempre Super Giovanni Llecos del Caribe Parcelero de Nueva y Diecilla Pajito 86 Díselo Díselo Se llama Zun 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 Vamos Sí señor Es el Cachumix Vamos Dice Ritmo de salsa 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 mamá Para Cindia Eso sí Todo el barrio de la patina Ahí va Ahí va Un espíritu viejo Me estoy recordando Zun 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 California Ahí va Sabroso Para Olga Lorena Es el Chayito Hoy Si hombre Hoy Gracias ¿Cómo dice Para Luis Roser Ea Haceis lo que nos dijo Zun Zun Para ustedes Hoy En este programa Desde la ciudad de México 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 Super Giovanni Renovando el concepto Estelares del barrio Vamos Si compañeros Todo listo ya Estamos en la frecuencia auditiva El pequeño gigante De los sonidos en México Directamente desde la corredia de la basura Salsa Ciudad de México Si señor Todo listo ya Soy un subordinario Para ustedes Hoy Estelares del barrio Muy buenas noches Todo listo ya Desde la ciudad de México 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 Vamos y caballos Continuamos adelante Con la voz de ardilla Para Arturín El Bolis Barrio de la Pastora Salsa Hoy Ahí está para el Bolis Y todo el barrio De la Pastora Salsa Dice yo El Arturito Rudo de la Pastora Vamos y caballeros Continuamos adelante Más música Saludando a mi copadre Invasión Fernández Ernesto y el Cachorro Mix En esta gran ocasión Para Paquito 86 Ramón Cali Junior La voz Pura hermandad solidera Si señor Con el vida Delgado Ahí está para el sonido Ramón Cali De Paquito 86 Todo listo ya Todo listo ya Bueno pues damas y caballeros Vamos a disfrutar Del siguiente tema Para toda la gente bonita Que ya Se da cita en este lugar Ya vamos a iniciar Con el sabor De las gaitas sabrosas Si señor Dígame si tú la más o menos así Venga Dale con sabor Ahí va Vamos a bailar Una de las gaitas sabrosas Señores Hoy Se llama La gaita Quemarropa Sabroso Esa pacholita Sabroso Que que Como dice Todos son incorregibles Del Carmen Ajá Oye Se llama La gaita 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 Ajá Dale que vivir Sabroso Sabroso Ahí está para Alba Marcela Silva Desde Pachuca México Ajá Es el Lígido Mix Sabido Proyección Nos vemos primero Dios El 18 de diciembre Los grandes conectores de la música De Proyección es presente Y señores del barrio Abrazo Ajá Este buenito el piropo Pascamos salsa El gran lapicil Sí señor Sonido Mr. Chango Dale Jairo Tócale bonito chamaco Ajá Ahí está para Maudi Marielo Maldés Hoy Sabroso Como dice Para Héctor Ricks Andrea Gianni Oliver Es un super folky Ajá Dale, 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 dale ¿Qué qué? ¿Qué qué? A toda la familia Gutiérrez Morales Cuatro Fantásticos Ajá Familia Salas Con él no pasa la salsa Señor Felipe Oye Donde quiere que se encuentre Sí señor Con mi compadre El Bolas Es el Harry Es el Harry Baila mi Gaita Venga ese acordeón Venga ese acordeón Para los inventados De lujo Oye, si hombre Corión Super Giovanni Ecos del Caribe Ahí va Como dice Sabroso Se llama La Gaita Venga ese ritmo Venga ese ritmo Este es el pequeño Fijámico de los sonidos Sí señor Sonidos super Giovanni Para ustedes son Dale Jairo Mix Desde el cielo cayó Un enano Una flor En la mano Diciendo Paola Cuanto te quiero Cuanto te amo Sí señor Sí señor Presencia del Proyección Vámonos Vámonos Es el negrito Mix 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 Ahí está para Irvin Para Andy Andy Saído Miami Sí señor Ajá Abrazo Ahí está para Fernando Flores Abrazo Abrazo La música de Colombia 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 Ahí va Ahí va Sabroso Dicen los Jairo Mix Que qué El pequeño gigante De los sonidos Vamos a irse en la gaita La gaita que más ropa Ahora Me llaman mi comadre La buena Favi Mora En arboledos de Boquepec Sí señor Toda la bandota Oye Boquepec Mira que se va Sabroso 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 ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Para Dianita la escritura de la salsa Sí señor Hoy en esta gran ocasión Saludos con madre En esta gran ocasión Para ustedes La presencia auditiva Del pequeño gigante De los sonidos En México Continuamos Desde la ciudad de México 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 Super Yo 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 Giovanni Juan el Kiki Silatati Con Réa López Para la salsa Ciudad de México Sí señor Muy buena noche Todo listo ya Ahí están para esos primos Para Rubén Cintia Vázquez González Vamos y caballeros Estamos iniciando En este programa Super Especial Hoy en Estrales del Barrio La presencia auditiva De mi compadre Nueva Dinastía Fernando Viveros La presencia De la nueva sangre Ecos del Caribe Jairo Valdés Y la presencia De su amigo De siempre El pequeño gigante De los sonidos En México Sonidos super Para ustedes Hoy Muy buenas noches Son bolsillos La esperanza En sus vidas Volver a comenzar Vamos y caballeros Nosotros regresamos Nosotros regresamos en un ratito más Nos dejamos en las nuevas manos La sangre nueva Eres Ecos De Caribe Adelante Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Estelares del Barrio Estelares del Barrio Ecos del Caribe Una pierna Que respira Vamos y caballeros Hoy estamos de regreso Y ya Estoy con todos ustedes Estelares del Barrio Por el Presencia y participación auditiva En la nueva dinastía La presencia Sonidos super Giovanni Ecos del Caribe Para ti Sean todos Muy bienvenidos Hoy Todos están listos Los están preparados Ya Esta noche Rico Sabor Y alegría En la página Favorita Estelares del Barrio Bienvenidos El cambio ha llegado El cambio ha llegado Ecos del Caribe Hoy estamos iniciando labores Con todos ustedes Con bastante gusto Con bastante placer Por supuesto Hoy para saludar A todos los piropos De Azcapo Para mi carnal Juanito El carito y el chanis Toda la comitiva De San Mateo Que nos está acompañando Pues bueno Hoy en este gran programa Hoy donde saludamos A Karen Para la señora Vicky Por supuesto Para la hermosa Valentina Hoy un saludo especial Para todas ellas En este bonito programa Está listo Todo está preparado Ya Hoy en este gran programa Que nos está Sintonizando hoy En esta bonita programación Donde pues bueno Agradecemos la invitación A la gente de sonido Nueva Dinastía Que nos invitó A participar hoy A este gran programa Bonita cabina Para todos ellos Hoy en verdad Muchas gracias Para Tía Dita La Destructora Que nos está viendo Hoy por supuesto Le mandamos un cordial saludo Para Yana Tantinoco Y toda la banda Que nos sintoniza Así es que vamos a darle Velocidad a eso Porque tenemos Bastante música Bastante ritmo Y por supuesto Bastante sabor Por delante Hoy en este programa Vámonos haciéndolo Con ritmo de cumbia Esa noche para ti Bailamos y disfrutamos De la buena música Eso nos dice Ritmo de cumbia Para bailar Es así como iniciamos Ritmo de cumbia Como dice Vámonos Aquí comenzamos Ritmo de cumbia Esa noche para el Kiki Y para Tati El famoso Kevin Mix La la banda de la pastora Siempre Super Yobani Siempre con el Ejos del Caribe Ejos del Caribe Oye que sabor Todos los piropos Esa noche para Juanito Ese ganito y el Chani Toda la comitiva San Mateo Hoy en especial Para el Borrega del Barrio De La Lopita Toda la banda ya presente Como dice Ah pero que sabor Que sabor Hoy en especial Para Cintia Para el famoso Rubén Diego Toda la comitiva Ritmo de cumbia El cambio ha llegado El cambio ha llegado Hoy en especial para Juanito Toda la banda Centro de Inglaterra Vámonos Toda la broncomanía Hoy en especial para Juanito Mix Para Dianita Arroyo El señor Roberto Arroyo Hasta donde quiera que esté Como dice Andale con ritmo y con sabor Todo el Club Imperio Juvenil Linda Perris Como dice Tere Tere Terecos del Caribe Hoy en especial para la organización Bata de Perro Todos los piropos Toda la delincuencia organizada Colonia Pensil El mañana y siempre con quien Tere Terecos del Caribe Venga suave Venga suave Venga suave Es así como hicimos Ritmo de cumbia Vámonos compartiendo el video jóvenes Este es el barrio de la pastora Tere 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 Hoy en especial para los chicos de Berracos Toda la voz del barrio Compatice Venga con sabor Ya nos acompaña mi canal Ernesto Para ti que cachorro Toda la invasión Fernández Siempre con el cambio Siempre con el sabor Como dice Hoy en especial para Liliana Ramos Desde parte de Juanito el Piropo Todos los hermanos Santana Siempre con el eco Siempre con el caribe Ah pero que sabor Que sabor Estelares del barrio Estelares del barrio Como dice Como dice Ritmo de cumbia Toda la gente sonido Nueva dinastía Vámonos Es así como hicimos Primeros temas Ecos del caribe Yo soy Ecos del caribe De corazón Venga suave Ritmo de cumbia Hoy en especial para el güero Toda la banda ya presente Para mi canal Kevin Mix Toda la banda Sina Mix En la yuca Agoniza la cumbia Yo soy Ecos del caribe De corazón La paz y caballeros Hoy estamos muy contentos Muy felices de estar trabajando Con todos ustedes Hoy en este buenito programa Donde pues bueno Ahí nos acompañan Todos los piropos De Azcabo Para Juan José Enríquez Y toda la banda De Texcoco Que nos está acompañando ya Toda la familia Velázquez Saludos para la familia Peralta Colonia Chalva de Guadalupe Hoy les mandamos Un cordial saludo Hoy en especial Para Viridiana Medina Y la gente de Caracoles Que nos están sintonizando Realizando ya Para Ricardo Valdés Y la dinastía Valdés Ya presente con nosotros Hoy en este programa Así es que damas y caballeros Vamos a seguir adelante Con más música Por supuesto con bastante sabor La noche de hoy Vámonos haciéndolo Con ritmo de Matanzas Cuba Eso nos dice y se titula Esta noche para ti Vámonos a irnos con algo De la Internacional Sonora Matanzera Se llama y se titula Más o menos así Es así como decíamos Matanzas Cuba ¿Cómo dice? La noche especial para Marieta Toda la banda de la plaza Siempre con Super Giovanni Y el eco del Caribe En este mundo Hay una cosa muy mala ¿Qué mala es? ¿Qué mala es? ¿Cómo dice? ¿Qué mala es? ¿Qué cosa? Venga con sabor Con la gente super tigre En Tokio Las clásicas de la Sonora Matanzera La Sonora Matanzera Venga suave Venga suave ¿Qué mala es? ¿Qué mala es? ¿Qué cosa? La lengua Oye un especial para El famoso Juanito Con la banda de los piropos Con la banda de San Mateo Siempre con el eco del Caribe Venga con sabor Algo de la Internacional Sonora Matanzera La verdad Se llama De la Nación De la Nación Nacía la vida En Matanzas, Cuba Un conjunto Con la historia La Sonora Matanzera Venga con sabor Algo de la Nación Especial para el Quibish Para Tatiana La verdad Ignacio Valdés Dale sabor Próximamente con los piropos Ecos del Caribe Arón Vega Caribe Antisensación Barranco Vaya el sabor El cambio ha llegado El cambio ha llegado Oh yeah Vaya con sabor Como dice Hoy un especial para Yadir Para la famosa Happy Para la comitiva del City's 30 Como dice Estelares del Barrio Estelares del Barrio Estelares del Barrio Página Favorita Col, 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 col Con los sonidos del momento Venga con sabor Sensación de Inglaterra Oye especial para la amiga La amiga Vicky Cepeda Toda la banda de la colonia La pastora Parcibo Berraquita Oye monina Vaya con sabor Para la banda del hormiguero Pura es Capucalco Pura es Capucalco Pura es Capucalco La lengua más larga Pura es Capucalco Como dice Como dice Hoy es especial para el cachorro Ese resto Uno de los invasores del sabor Papá y mamá Fernández Pura es Capucalco Pura es Capucalco La Lito Nube 90, Ecos del Caribe Continuamos adelante con más música, por supuesto con bastante sabor Bienvenido sean hoy Colombia te quiero mucho, en mi corazón Hoy queremos saludar a toda la banda de los locos y dementes de los barrios de La Pastora Salsa y Son Caribello Saludos para el compadrito Sonido Bogotá Hoy en este programa le mandamos un cordial saludo a todos ellos Por supuesto donde estamos haciendo la buena música, el buen ritmo Y por supuesto hoy donde saludamos a Juarito el Piropo Donde hoy lo vamos a complacer, que como les gusta Esta cumbia todos los piropos de Azcapu Y por supuesto se las vamos a poner Se llama y se titula más o menos así Para que tú bailes cosas y te diviertas La noche de hoy Vámonos haciendo lo bonito con el Perú de Mis Amores Ritmo de cumbia para bailar Y bueno especial para los piropos Es de Juarito de Azcapu Reducción es el Jusca ¿Cómo dice? Venga con sabor Ya nos acompaña La amiga Mariana Un saludo especial hoy Todo el barrio de la plaza Ah, pero qué sabor Es especial para la amiga Paty Ese Juanito Unos piropos La madrina Mayra Dale con sabor Oye, es especial para Pársimo Berraquita Un saludo para mis ahijados Locos y dementes Toda la banda Son caribeños Yo soy ecos del caribe De corazón Dale con sabor ¿Cómo dice? Oye, es especial para Los ojos rojos de la pastora La comitiva de la pastora Venga suave, venga suave Es especial para la chica García Toda la banda del cheque sin fondo Colonia Huitzotla Oye, es especial para El amigo Donovan Toda la banda ya presente ¿Cómo dice? Venga con sabor Ahí está para mi amiga Karen La señora Vicky Y la amiga Valentina Venga con sabor Es Luis Castillo Hoy es especial para la perra Todo el club Todo el club Todo el club Impirio juvenil Dale sabroso Mira Eso tiene sabor Toda la banda Siempre activa Hoy es especial para Sandra Yarell Ese crucito Ah pero que sabor Ritmo de cumbia Venga con sabor para Mi abuelito Mario Venido en Nueva Imagen Hasta San Luis Potosí Con bastante ritmo Desde la ciudad de México 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 Hoy es especial para El Borincano Para sueño colombiano Son caribeño Ecos de Caribe Hoy es especial para Toda la banda de Néstor Y los pocos pero locos El mañana y siempre con Ecos de Caribe Nada más y caballeros A ver lo que nos dijo La cumbia Vamos al escape Una bonita cumbia Del Perú de mis amores Donde queremos seguir adelante Con bastante ritmo Y bastante sabo Fondo musical Fondo musical Hoy saludamos a mi Carnal Juanito A la banda de San Mateo Por supuesto siempre con Súper Dengue Y ecos de Caribe Y sonidos Súper Giovanni Señores nosotros regresamos Y nos da tiempo Y que mejor los dejamos En las muy buenas manos De la gente de sonido Nueva Dinastía Adelante Adelante Página favorita Con los sonidos del momento Bueno pues jóvenes Continuamos con ustedes Muy buenas noches Hoy contamos con la participación De mi compadre Sonido Super Giovanni Con la participación Ecos de Caribe Y naturalmente para ustedes Mixto Fernando Viveiros Nueva Nuestra Bueno pues jóvenes Bueno pues jóvenes Hoy de verdad Nos da bastante gusto Jóvenes que Estamos compartiendo escenario Con grandes compañeros De trabajo En el cual bueno pues Por alguna otra razón Y bueno pues aparte también Por lo que es la pandemia Bueno pues no hemos Concedido en eventos Tanto con mi compadre Giovanni Como con sus hijos Y con algunos otros compañeros Bueno pues no hemos Concedido por cuestiones De trabajo Por cuestiones de pandemia Por muchas cosas jóvenes Pero para eso Se hicieron las páginas De transmisiones Para eso jóvenes Se hicieron todo ese tipo De cosas Para compartir el escenario Con toda la banda Que hoy nos acompaña Y así mismo Vamos a mandar saludos Para Ofe Guzmán Para El Piropo Para Chico García Trujillo Para Luis Roset Hoy en este programa Para Sandira Yaret Para Yarela García Para Víctor Rom Para Emanuel López Para Juan El Piropo Para Ofe Guzmán Para David Bautista Todo le va de las panteras Mis ahijados Para Javier Romero Para Oscar Michel Toleración PDS Para Mitocayo El Fernandín Que hoy nos acompaña Para Juanito El Piropo Para Ofe Guzmán Jóvenes Dice pon el lindo Compadre Tus ahijados de por vida Ahorita la ponemos Ahorita la ponemos Ahorita la ponemos Para El Paquito 86 Para David Bautista Llegó a la banda De San Juanico Barrio Panteras Mis ahijados Siempre con la nueva dinastía Muchas gracias Para Juan El Piropo Siempre con la nueva dinastía Muchas gracias Carnalito Hoy en este programa Bueno Vamos a iniciar para ustedes Jóvenes el segundo bloque Porque después viene a través Mi compadre A trabajar la música Que hoy ellos están proyectando A través de la música De la nueva dinastía A través de la música De los estelares del barrio Así es que Vamos a empezar Abuela Jóvenes Se lo voy a dedicar Especialmente para Todos los Panteras Mis ahijados El barrio de los Panteras Allá en San Juanico Y bueno Para El Fernandín La organización PDS Mis compadres Hoy en esta noche Mis carnales Mis ahijados Toda la organización PDS Que hoy Nos acompaña Bienvenidos Iniciamos Esa noche Hijo que bonito tema Jóvenes como me gusta Como me gusta Se lo voy a dedicar Especialmente para mi carnal Fernandín La organización PDS De los Antipueblos Para mi carnal El Pelos Allá en Mexicali Como te extraño Mis pelitos Como te extraño Para Víctor Brom Saludos a caribe Caribeño Desde la pastora Para Paquito 86 De la nueva dinastía Mi ahijado Y bueno Vamos a trabajar para ustedes Pongan la música Que nunca cambia de moda La música Para mis ahijados La organización PDS Los Antipueblos Hoy en esta noche Con la nueva dinastía Y el barrio Panteras Bienvenidos Damas y no Ayer soy Porque aquí Solo se toca Buena música Así se escucha en el barrio Y el barrio Panteras Allá en San Juanico Un saludo Un saludo para DJ Iguero Mix Para el pequeñito Joel con mucho Pero mucho Amor Allá Saludos a mi compadre El Pajaro De Ove Guzmán Venga el sabor Venga ese ritmo Un saludo Un saludo para Iris El Buda El Doki Toda la banda del 8 Desde Sinacatepec Vamos a compartirlo con el mundo Allá Y la amo Dice Sabor Esta noche La nueva dinastía Chulada de Rola Siempre rifado El maestro La nueva dinastía Toda la banda de San Juanico Todos mis dejados Del barrio Los Panteras Esta noche Mi dejado David Bautiza Allá Toda la familia Hernández Bautiza Allá Emiliano Zapata Todo el estado De México Ahí va para los Pinolinos Nosotros no somos De ocasión Somos Arcoiris Y la nueva dinastía De corazón El Pelos El Negro Lalo Jorge Sober Cuñao El Pequeño Joel Todo el va de la pandilla Hoy y siempre Fernando Viveros El destructo Con sabor Sonido Nueva dinastía Esta noche Los hermanos Tillo Sonido Maquiavelo Hoy nos acompañan Los hermanos Tillo Sonido Maquiavelo Siempre con la nueva dinastía Y los estelares del barrio Dice Oscar Michel Lionel Fernandino Hoy y siempre México Fernando Viveros El destructor Sonido Sonido Nueva dinastía Nueva dinastía Nueva dinastía En nuestro ritmo Todo el va de la pandilla Salsera Allá una calpa Llegó mi carnal Luis Rose Esta noche para la banda Allá Allá Para Brenda Su marido el muñeco Hoy nos acompaña Buenas noches Dice Vamos a compartir Todo el mundo Iniciamos el segundo set De la nueva dinastía Con sabor Sabroso Vaya Esta noche Echos del Caribe Esta noche Sonido Super Giovanni Esta noche El destructor Esta noche La dinastía Viveros En acción Para ti La nueva dinastía Vámonos No está lloviendo No está temblando En la dinastía Viveros Se está tocando Todo el va de la pisa Todo el va de la pisa Todo el va de el peñón De los baños Los antipueblos Organización Naocal Bandera S Mis ahejados Pata de perro Vaya Dice Con sabor Venga ese ritmo Sabroso Ahí va para mi esposa Elizabeth Mi pequeñita Lopita Ashley Fernanda Hoy y siempre Fernando Viveros El destructor Vamos a un ato Sonido Nueva Dinastía Nueva Dinastía Con sabor Para el Vida Delegado Buenas noches Para el Bambam Martínez Toda la familia Martínez Organización Locos Y Deventes Con sabor Allá Todo el barrio Banderas Siempre el destructor Siempre la nueva dinastía Vamos a volar Todo el mundo Con sabor Para el paquito 86 Para sonido Atlas Allá en el barrio Del Rosario Dice El himno Compadre Te lo buscamos Te lo ponemos Mis caras Para Marcibo Berraquita Hoy nos acompaña Marcibo Berraquita Bienvenida para Marcibo Berraquita Hoyos estelares de barrio Para Luis Roser Todo el equipo Roser Tenemos saludos Tenemos saludos para César Martínez Llegó Mi ahijado Sonido Mitzi Allá En Toloquita La Bella Donde ya se hace un chingo de frío Allá se hace un chingo de frío Continuamos con ustedes Jóvenes Hoy en este programa Por parte de la nueva dinastía Fondo musical para mi ahijado El César Martínez Sonido Mitzi Miñata Bueno pues jóvenes Continuamos con ustedes Hoy en este programa Nos da bastante gusto Jóvenes Que estemos Bueno pues compartiendo el escenario Con grandes amigos En el cual hoy Nos da bastante gusto Estar trabajando la música Con la banda Que hoy nos están acompañando En este lugar Tenemos saludos para El famoso Pelito Para Noemí Con mucho amor Hasta Mexicali Y de parte de mi niño El Pelos Que hoy nos están acompañando Por parte de la música De la nueva dinastía Hoy en este lugar ¿Qué les parece jóvenes? Si le dedicamos uno de los temas A mi gran amigo El famoso David Bautiza Todo el barrio Panteras En el cual Ya tenía un ratito Que no se nos sintonizaba Ay pinche David Bautiza Ya estás en la lista Ya te iba a poner falta Eh compadre Bueno A todo el barrio Las Panteras Mis ahijados Para recordar esos bailazos Cuando iba mi papá Pedrito Perea Solito La Conga Y llegaba Y les ponía ese tema sabroso A todo el barrio De las Panteras En las posadas Allá San Juanico Esta noche Vamos a hablar el tema Se llama San Juanico Esta noche Dice Arcoiris La Conga El Ecos La Nueva Dinastía Son las guitarras Para el Borincano Para el Borincano Y sonido caribeño Hoy nos acompañan Buenas noches Velos Esta noche llegó mi canal Hunch Punch La Nueva Dinastía Acción Y José Punch Con sabor El Topo ya presentes Saludos a toda la banda De Callejón Ayana Pango Esta noche Y el audio activa Luis Gómez Azcapotzalca Azcapotzalca Ya Sintonía Buenas noches Todos los piropos Azcapotzalca A San Juanico A San Juanico Dice Epa Toda la banda del bosque Bueno se acompañan Buenas noches Gillo del bosque Venga ese ritmo Sabroso Venga el sabor Retro Ochenta la sabrosita Ahí Arroiris Y el pelos Todo lo va de la pandilla Hermosa Chávez Bonitas noches Esta noche para hermosa Chávez Organización Locos Y Dementes Toda la banda de la pastora Sabroso Dice Para el Iris El Bubba Toda la banda del ocho Son caribeños de corazón Para el pequeñito Gólez Sopal Famosísimo pelos Todo lo va de la pandilla Negro Pelos Jorge Sobel Todo lo va de la pandilla En mi canal El cuñado Para Rogelio Vázquez Adelana Villanueva Sabroso Venga ese ritmo Santiago A.G.P.A. Gualdo También presencia hoy Dice Venga el sabor Allá A San Juan Esta noche Continuamos con ustedes Baile Mi gaita Rara Ejua 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 Salceros de acero Salceros de acero Hoy los acumaña Muy buenas noches Bienvenidos para Brenda Y su marido En Loxo Toda la banda de la pastora Para Paquito Mi carnal Paquito 86 Él está en los programas El día de los viernes O los días viernes Está Paquito 86 Los lunes La nueva dinastía Y sus invitados El martes Sonido Bogotá Mi compadre Ya en Phoenix Arizona El mícoles Otra vez la nueva dinastía Y sus invitados El jueves Sonido Son Candente Y el viernes Paquito 86 Y el domingo Descansamos Es el Paquito 86 Para Renacimiento La Sina Y el conejito De Jardines de Morelos Para mi compadre Ismael Francisco Famoso Pelos Para la mi niña La Perris Ya regresó Mi niña La Perris Y su club Imperio Juvenil Y la Arroz con mole O mole con arroz Para la banda De los Arquis Con arcoiris Con ermita Y Moctezuma Años 86 Con esta cumbia Para la banda Cirrosis Y el conejo Chicas Palacio Nueva Aragón La organización Pata de Perro Que hoy nos acompaña En este programa Y bueno pues jóvenes Vamos a trabajar Algo sabroso Para la banda Que hoy Nos están acompañando Por parte de la música De la nueva dinastía En el cual Nos da bastante gusto Jóvenes Tener Bueno pues a tanta gente Que nos hace Bueno pues el favor De mandarnos un mensajito Para agendar Pues su fecha Para que la banda Bueno pues se empiece a divertir En este programa Vamos a continuar Con ustedes jóvenes Hoy en este programa Hemos ido a trabajar Algo sabroso Para la banda Que hoy nos está Sintonizando Nos está acompañando A través de la música De la nueva dinastía En el cual Hoy toca el turno De trabajar algo De la música De Colombia Ella chiquita En mi tierra Peñón de los baños Para sonido Antony Y los hermanos Datófer Que hoy nos acompañan La música De Pedrito Perea Sonido la conga Porque hemos trabajado Casi música peruana De Pedrito Perea Arco Iris Hoy nos vamos a chingar Con lo de la música De Pedrito Perea Sonido la conga Uno de los temas Que bueno Pues también se lo voy a dedicar Para toda la banda Burras Para los cachorros Allá en el peñón De los baños Que hoy nos acompañan Mis ahijados Y para los incoquisables Rojas Saludos para el Chavi Desde Coquitlán Dice Para mi compadre Sueño colombiano Ellos son caribeños De corazón Para Yosafar Andaba haciendo tarea Pero vine A que me pongan Una salsa Antes de dormir Ah que bonito Mi perris Que bonito Ahora le vamos a conversar Con unas alzitas Románticas Románticas Para Calzado Arianna Cornego Jardines de Morelos Hasta Ciudad Coctemo Hoy nos acompaña Para Calzado Arianna Para la conquistable La carcocha Compadre Ahora la ponemos también Para mi ahijado El Mojarritas Toda la banda La Gabriela Hernández Llegó mi ahijado El Mojarritas Y su esposa Jasbet Para Ramiro Valencia Hoy el cuñado Vamos a trabajar Como en la música De Colombia Chiquita mi tierra Peñón de los baños Para dedicarse A mi carnal Edgar Navarro Sonido Bogotá Allá en Phoenix Arizona Esta noche Colombia 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 Sabor Venga ese ritmo Tenga los acordeonazos Para mi compadre Canavarro Sonido Bogotá Charly Pérez Dice Colombia Para el sonido coronado Mariana el peñón de los baños Y sonido sabor Chicos Garraco Ya llegó el cuñado Que está caliente Una cumbia Que está caliente Paquito 86 Para la cumbia Rogelio Vásquez Compráseme con la del cartero Y un saludo para los locos Y demente Toda la banda de la pastora Esta noche Fernando Viveros El descriptor Sonido Nueva Finas Yo los acordeones esta noche Allá Sabor Esta noche para mi negro Es parte del sonido Bogotá Su nuevo DJ de mi compadre El famoso negro Todo el va de la pandilla Sabroso Sabroso Es noche la frase que te venga de la mente El caballero me saca a la casa Ariel Pérez Si los quiere bien Y si no también Verdad Agachagua Dice Con sabor Que está caliente Para todo el equipo de estelares del barrio Esta noche el Paquito 86 Que está caliente Los acordeones Sabroso Para la cumbia Todo el va de la pandilla Todos los traviesos 106 42 Barrio de Tenancingo Suena la matraca La matraca Es noche Barrio de Tenancingo Bienvenidos Chulos acordeones Orejas Montilla Locutora Peby Goni Buenas noches Para Alcalá Renacimiento latino Allán Ciudad Cortemo Dice Vamos a convertir jóvenes Vamos a llegar a los 400 Luis Rose Con el equipo de La Calpa Echale José Puch Salud para Brenda Y su marido El Oxo Echale sabor José Puch Queque Así como son Adán hijo La música Allá Paquito 86 Para Paso Prada Los acordeones Cumbia Para Kevin Kevin Mix Sonido Super Giovanni Echos del Caribe Y sonido Super Giovanni Hoy en la cabina S.A. Radio Locutora Presente de San Benito Oh yeah Mi esposa Elizabeth Con mucho Amor Oye y siempre La venda Voy a gozar Fernando Viveros Presa la venda Voy a bailar Sonido Los sabores La cueva Una cumbia negra Una cumbia negra Los piropos toda la vida Echos del Caribe Palmera Buenas noches Bienvenidos Viento del Mar Pelos Allá en Mexicali Últimos acordeones Para la gente del majestuoso pabellón Cuauhtémoc Colonia Roma Travieso 1642 Pocos locos Este famoso Congas Chamaco Diablo Lágrima Chile Y todos los que faltaron Travieso Estenancingo Toda la familia Conejo Hasta el llanto de las bases Allá en Ciudad Cuauhtémoc Locutora Plebiconi Memo Pérez La bella Es noche mi compadre Tiene la tierra cotorrito en mí La cumbia negra Y mi carnal es Paquito 86 Para mi prima Juliana Negra Hasta Praderas En todo el mar Dice La cumbia negra Una cumbia negra Para vos Para mi prima Juliana Allá en Praderas Lobito Salsero En todo el mar Para el Iris El Buda El Dogi Toda la banda del Oxxo En todo el mar El Mogarras Cumborochu Y su esposa Jasper Ayana Gabriel Hernández ¿Será? Mi esposa Elizabeth Mundo musical para mi esposa Elizabeth ¿Cómo le gusta este tema a mi esposa? Bueno pues hoy Bueno pues jóvenes Vamos a comunicar con ustedes Hoy en este programa Vamos a dejarlos No sin antes Mandar un saludo Para mi colega Jorge de L Él también nos sintoniza Cada ocho días Muchas gracias colega Muchas gracias a mi colega Cada ocho días Nos complace Nos sintoniza Nos pide sus temas Y es fiel seguidor De la nueva dinastía Y los estrellas del barrio Muchas gracias Y bueno pues jóvenes Menos palabras y más música Vamos a dejarlos Con mi carnal Sonido Super Giovanni Nosotros regresamos En un ratito Los dejamos Esta noche Desde la ciudad de México 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 Super Giovanni Vamos y compañeros Nosotros regresamos Reiniciamos labores Muy buenas noches Adolita ya La presencia del tío El pequeño gigante De los sonidos En un ratito La zona del suel Sonido super Giovanni Y para ustedes son Esa paquita 86 Si señor Todo listo ya Estamos reiniciando labores Para todos ustedes Gente bonita Adol barrio de Coctepé Olor a la Paz de la Salsa Barrio de Ticomar Todo listo ya Para mi compadre Sonido Y donde quiera que se encuentre Compadrina Hoy y siempre Con todo el corazón De par de su amigo Y compadre Sonido super Giovanni Si señor Para mi amiga del alma Esa Perry 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 Mix Jairo Mix Y Perry Mix Si señor Oculele Hola la gente De la Jorge Negrete Omar López Ese Paco Es Paco Es Paco Alba Bueno pues vamos y vamos Vámonos rapidito rapidito Con más música Para ustedes hoy En este bonito programa Y vamos a bailar algo Algo de que se llame Y se titula más o menos En lo Oculele Oculele navijero Dice, ahí va Vamos a bailar algo del señor Ray Pérez Se llama Oculele Navideño Sabrazo ¿Qué qué? ¡Ajá! Dale con sabor Esa perra La Navidad ¿Qué cosa? Ya llegará Ya llegó, ya llegó Oye, Juanito Mix Oye, si hombres Echos del Caribe Sonido bronco Sonido superyólico ¡Ajá! Se llama El Piri Con la pastora Salsa Sí, señor Echele con padre Piri Mario de la Rampa Coyote de la Paz Esa es la ciudad de México 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 Su calidad para los médicos Sabrazo Ahí está para Nacho La Navidad Mex Magia del Venido Y sonido maquiavelo Para los locos Y de mentes La pastora Salsa Es Víctor Garcías Ese Víctor Garcías Esperamos Histelar Es del Barrio Histelar Es del Barrio Cómo dice Histelar Es del Barrio Ajá Gave ¡A mi compadre de dinastía! ¡Ajá! ¡Para el barrio de los altarines! ¡Esa pacholita! ¡Cómo dice! ¡Dice Tejón! ¿Qué cosa? ¡Algo de la salsa de Venezuela! ¡Señor Rey Pérez! ¡La Navidad! ¿Qué cosa? ¡Ya llegará! ¡Ajá! ¡Traiendo a todos! ¡Oye, paz y felicidad! ¡Vámonos! ¡Corran los pastores! ¡Ajá! ¡Corran a beber! ¡Ese Paquito! ¡Que ha nacido! ¡Espergo! ¡Alba! ¡Oye! ¡La Navidad! ¡Ya llegará! ¡Jairo Mix! ¡Esa Tati! ¡El Kiki! ¡Oye, siempre! ¡La Inistía Valdés hoy! ¡Y el que no la tenga! ¡Ven! ¡Los Junior Valdés hoy! ¡Sí, señor! ¡No olvides tu madre! ¡Mira, vale, vale! ¡Más que no! ¡Cómo dice! ¡Ahí se llama la Brenda! ¡Y su marido! ¡El Oxxo! ¡Y de la Pastora Salsa! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Ahí se llama la Elisa Ramírez! ¡Sí! 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 Los sonidos super llevados y sí señor! ¡Ahí va! La Navidad ya llegará ¡Ahí está para los sonidos! ¡Luevo! ¡Nomando! ¡Y en paz! ¡Felicidad! 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 ¡Almo! ¡El Oculele! ¡Navideño! ¡Ajá! ¡A comer allá! ¡Oye! ¡A tomarme un ron! ¡Oye! La Navidad ya llega Todos hoy en paz y feliz Corrando a la vida Estamos mis compadritos Luis Sugare Anaya Sonido Sagitario A A Y C.P.L. Mix Vida Ya llegará Sonido Sagitario Todos hoy en paz y feliz Dale Gonzalo Ese Oliver Mix Como dice Dale sonido Sagitario Siempre apoyando sonido Super Giovanni, gracias Dale Queque Ahí está para mi papi Luis Roset Mucho cariño De parte de Lee González Ese peluso Y sonido Mismo son Del Cuino Mix Y estamos ahora en el rollo Si señor Hoy y siempre Trayendo a dos Sonido Bruno Y es fácil El poder Número uno El diálogo Te ves Si señor Cuatro Voy para Morón A comer a dos Dice lo Jairo Mix Se llama el ukulele Ukulele Navideño Sabroso Sabroso Y está por la maya Panadina Y searon Panadina Arroyo Hugo Mix Rango Fernando Y su esposa Elisa Ramírez Aparte de su ahijado Paco Si señor Palalito Palalito 990 Super Pollo El Fierro Con la presa Salsa Oye siempre Con quien Adiós Verde un gran tesoro Si señor Si no olvides Tu madre Mira vale Ahí estamos Los sonidos Borrincano Los sonidos Caribeño Y de la pasora Salsa ¡Adiós! Saludos a mis ver De su brother Pepe González Sonido Mr. Pepe ¡Wow! ¿Cómo dice? Okulele Okulele Navideño Hasta el cielo Con el auténtico Discomil Fantasía Mi compadre José Luis Sí señor Hasta allá compadre Con mucho cariño Sonido Neuano Dinastía Sonido Super Giovanni Ecos del Caribe Sonido Sagitario Ahí van A tomarme un rum Oye La Navidad Ahí van Los piropos Hoy, mañana Y siempre Super Giovanni Ecos del Caribe Viendo a todos Hoy en paz y felicidad ¡Sabroso! Corrando Para Lady Michelada Sí señor ¡Sabroso! Ya nacido En el chino Colonia La Pastora Salsa Hasta Ojos del Agua La Navidad Ya llegará Se llama el loculele Navideño A todos Y en paz y felicidad ¡Mira qué se va! ¡Venezuela! ¡Ajá! Para Mauri ¡Hola! Señora Veneza Sí señor Hasta ahí lo que nos dijo El loculele Navideño En esta gran ocasión Continuamos De la Ciudad de México 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 Super Giovanni Bueno pues vamos a ir Continuamos adelante Con más música para ustedes Esta para Brian Un saludo para Jairo De los locos Y de mentes De la Pastora Esta para mi compadre Juan Manuel Cepeda Sí señor Saludos Zavala Sí señor En esta gran ocasión Muy buenas noches Todo listo ya Estamos completamente En vivo y a todo color Señores aquí En la transmisión De escenarios del barrio Gracias a mi compadre Fernando Viveros Hoy por la gran invitación Por parte del pequeño Gigante de los sonidos En México Sí señor Muy buenas noches Que ustedes se diviertan A lo largo y ancho De este gran programa Super especial Bueno pues vamos Y caballos Vamos a continuar Adelante más música Para ustedes Y vamos a poner Una salsa perona Sí señor Que se llama Y se titula Me has condenado Amor Escúchala Siéntela Báilala Dice Ahí va Ahí va Vamos a bailar Para todos aquellos Enamorados Mal correspondidos Y bien calabacianos Sí señor Se llama Me has condenado Amor Escúchala Siéntela Ritmo de salsa Sí Ahí está Marelo Esa teresita De Jesús Para Cintia El señor Oye Siempre Sonido Super Oye Se llama Me has condenado Amor Sabrosa Salsa Sí señor Dale Escucha la historia ¿Qué cosa? Ahí está Elvira Delgado Para Meijado El hongo sale No se abandonó Ajá Se has condenado Amor ¿Cómo dice? Ahí está Para toda la dirección Locos y dementes Paso a la salsa ¿Cómo dice? Este paquito 86 Fernando Viveros Siempre en los grandes eventos Sonido Maquiavel Renovando el concepto Los pilares del barrio Sabrosa Ahí está para Valdivia Eso es coquetero Coqueteros ¿Cómo dice? Sonido Zavala ¿Cómo dice? Ajá Se llama Me has abandonado Amor Sabroso Para Brenda Eso es de parte De Vico Mucho Amor Ahí va Díselo Díselo Ajá ¿Cómo dice? Juanito El Piropo Al terreno Para Limiana Ramos La carne de Juanito El Piropo Sabroso Te has burlado San Sebastián Chimalpa San Sebastián Chimalpa Fuego siniestro Me creí cada palabra de tu boca Y me tristes Pues estás loca Decirme que te vas Mi amor ¿Cómo dice? Así se llama Porque vivo pendiente de ti Ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti Es condenado Y los Surilocos El Güero Hasta Villas Esa Nicolás De mi libertad Y el lagarto Y el checo Ese Pini Porque vivo pendiente Y ya no sé quién soy Todo lo fui junto a ti Me has condenado Y estoy libre por tu voluntad Pero preso de mi libertad Díselo con sabor Oye Sabroso Queque Sonido Zavala Esa para Iris En Cuba Dice Oxxo De Zincatepec ¿Cómo dice? Davis Bautista Para Mal Para Valdivia Nos vemos el próximo sábado El sonido Maquibel El sonido Tiempo de la Tierra El sonido Paquito 86 Vámonos Estelares del Barrio Estelares del Barrio Estelares del Barrio En México Super 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 Lovos y caballeros Esto es el pequeño gigante De los sonidos El Sí señor Sonido Zavala Sonido Zavala Y por ustedes hoy Oye ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Así se llama Ahí va Yo me encuentro muy extraño En sellado En la banda de San Juan De San Juanico Mario Pantera Siempre Con el Perrón La Nueva Dinastía Ahí va Ese carnalito Richard Ajá Para la Perrón Chiquita mami ¿Cómo dice? Dulancingo y Hidalgo Es el nitro ¿Cómo dice? ¿Qué se llama? Se llama Me hace abandonado Amor Sabroso Dale con sabor Jairo Mix ¿Qué qué? ¿Qué qué? Eche de copa de Fernando Primero Sonido Nueva Dinastía Misión Brisa Con el cambio Sí señor Ahí va ¿Cómo dice? Eso sí Y toda la banda Destraidora Tere Y el Osil Sí señor Aguacentro Hoy Sabroso Que qué Muchacha 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 Mira Escúchala Muchacha Que qué Un saludo para el compa El Cochis Y sus cochirillas Vengan Si me manía San María La Capaya Yo muero Mami Por el corazón Luis Roset Dale Mira Mira que se va Hasta ahí lo que nos dijo Me has condenado Amor Abrimos de salsa Continuamos Super Giovanni Super Giovanni Bueno pues Para Tere Cintia Es señor Ahí está para Iris Y el Buda Es el Víctor Bueno pues vamos y vamos a proyectar el siguiente tema para ustedes hoy En esta gran ocasión Vamos a trabajar algo del señor Héctor Labú El cantante de los cantantes Sí señor Algo para dedicárselo A mi comadre Richard Sí señor Hasta la colonia Hasta la colonia El Carmen Sí señor En esta ocasión Vámonos Se llama Y se titula El Loco Él dice Ahí va Vamos a bailar señores El cantante de los cantantes Desde Puerto Rico El señor Héctor Labú Él dice Yo no sé por qué me crimina Porque yo Sí señor Soy loco Porque esto es música De Aldo Nivel Sí ¿Cómo dice? Ah Sabroso Díselo Soy así ¿Cómo me dicen? Me llaman loco Así me dicen Nadie sabe mi dolor ¿Por qué? Es que me conocen poco Oye Ahí está para la familia Sánchez González Y la familia Montijo Montes También El Chulito Ahí está para la familia Montijo Y Jade Que las quiero con mucho Te escuchamos de Santa María De la Cruz De la misión Hoy ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sabroso Sabroso Ajá Sabroso Santa María Cruz del Rincón Sabroso Y cada día más loco estaré ¿Cómo dices? Abrazo Que que Ese franco Después de la rumba Ya presentes En Alcalpa Ajá Para Mario Medina No mire Esos peques de la raza Ajá Para el soy caribeño Colonia La Pastora Salsa Vámonos Es Oscar Olvera Mismo de Salsa Loco, 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 loco Y cada día más loco ¿Cómo dices? Bueno, mi compadre Que viene ese canal loco Sonido Y esta matancera Dale con sabor Sabroso Sabroso Sigan durmiendo de cerado Que me trepo y me alboroto Ese es el tratante de los Tratantes Cada día Sí, señor Loco Ponte pa'l mano una rumba Dale, Juanito Mix Dale con sabor Venga ese hermoso Venga ese sabor Que que Ahí va Oye Es escandaloso Dale Kevin Mix Viejau Y esta matancera Oye Adrian Carrillo Sí Ahí está Pati Sanz Ahí está para Eliberto El Destructor Y Gerardo Pati Sanz Oye Destructores del moturo Eliberto El Destructor Venga ese ritmo Venga ese sabor Dale, dale, dale Tengo un bille de piropo Ese es Juanito Piropo Que cosa Me criticas Porque me loco Cada día Ese es Juan Luis Un gol de Anaya Sonido Sagitario Dale Pasa de piropiroco Que que Sabroso Se llama El Loto Héctor Laón Cada día Está para Mario Argentina Damienes Cada día El Chico La Pan Sabroso Cada día Está para Los Dureños 1028 De parte de Chulito Darina Torres Cada día Para la Regalación Locos y Dementes Pastora Salsa Cada día Más loco Para Locos y Dementes Para Locos y Dementes Colonia la Pastora Salsa Sí, señor Dale, Perris Que que Héctor Laó Oye Para los Peques de la Raza Ajá Se soltaron los caballos Dale Venga Se descarga ¿Con quién? Es Peques de la Raza Sí, señor Dale Ese Eduard Sí Mira que se va Ritmo de Salsa Sí, señor Lovos y caballeros En el que nos dijo El Loco Algo del señor Héctor Laó Desde Puerto Rico Para ustedes hoy En este bonito programa Señores Continuamos adelante Más música para ustedes En esta ocasión Continuamos En cabina Giovanni Valdez Vamos y caballeros Regresamos en un ratito más Nos dejo en las buenas manos De la nueva sangre De la aliancia Valdez Él es Jairo Mix Sabido Echos del Caribe Adelante Yo soy Echos del Caribe De corazón Tengo la brisa Que toca Tu cuerpo Sonidos del alma Se detiene el tiempo Me llevas volando muy alto Y no puedo bajar Música Música Y nunca Panece Bailar Música Y nunca Nunca Caballeros De bailar Música Y nunca Panece Ok De bailar Papas y caballeros Hoy estamos de regreso Ya Hoy en este gran programa Seguró participación Echos del Caribe Para ti Muy buenas noches No están listos Todo está preparado Ya Hoy queremos saludar Al Burincano Y al son caribeño Toda la banda de la pastora Que nos está Acompañando Hoy les mandamos Un cordial saludo Para mi jefa Minerva Y mi abuelita Guadalupe Y la familia Monjillo Hoy en este programa Hoy en especial Para el sueño colombiano Y el son caribeño Toda la banda Que está presente Con nosotros Para la Perris Todo el club Imperio Juvenil De la Perris Hoy les mandamos Un cordial saludo En este gran programa Para la delincuencia Organizada Y los piropos De San Mateo Hoy les mandamos Un cordial saludo Por parte y conducto Sonido Echos del Caribe Vámonos haciéndolo bonito Con ritmo de salsa Para que tú bailes Goces y te diviertas Desde tu hogar En este programa Lo hacemos bonito Con la música De los Latin Brothers Esta noche para ti Vámonos haciéndolo bonito Ritmo de salsa Para bailar Algo de fruco Aquí pensamos Ritmo de salsa A la gente en el chorrillo Tenga sabor Esa noche para la Perris El Club Imperio Juvenil El cambio ha llegado El cambio ha llegado Como dice Esa noche para Juanito Con la banda Sentación Inglaterra Nos acompañan Los piropos Muy bien especial Para Liliana Ramos Con la banda La banda de San Pato Como dice Ah pero que sabor Hoy en especial para el son caribeño Una banda de la pastora salsa Es Víctor Mix Lo de la comitiva Venga suave Venga suave Eso tiene sabor Algo de fruco Oído especial para Unido maquiavérico La organización de los hermanos Trillo La banda de Cautepec Barrio Alto Dale con sabor Venga la salsa Sonido maquiavérico 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 Yo soy Ecos del Caribe de Corazón Oye en especial a Sonido Super Giovanni Esto es de parte de Sonido Sabal Guapeale Fuego Siga el sabor Como dice Oye en especial para Juanito Como la banda de los piropos Siempre con Ecos del Caribe La sensación Barranco Oye en especial para el Marucha De la salsa del Cruz González Venga suave Venga suave Todo el Club Imperio Juguetín Linda Perri Dale sabroso mira Eso es fruto Ya nos acompaña la banda El Chique Sin Fondo Una banda de la Pechil hoy Dale con sabor Oye en especial para el Club Baila Como Pueda Pero baile Dice Sigue el sabor Oye en especial para el amigo Mario Medina Damas y caballeros Hasta ahí lo que nos dijo la salsa Hoy queremos agradecer la invitación A la gente de Sonido Nueva Dinastía Que nos invitó a participar Hoy a esta bonita cabina Y en verdad que nos da gusto Que estemos aquí Trabajando con todos ustedes Hoy donde saludamos a mi carnal El cachorro Y toda la invasión Fernández Que ya nos están acompañando Seguimos adelante con más música Por supuesto con bastante sabor Este es un test Del sistema de broadcast de emergencia El Chique Sin Fondo El Chique Sin Fondo Yo soy Ecos del Caribe De corazón Le queremos saludar A dos hermanos Santana Toda la banda de San Mateo Así es que dabas y caballeros Vamos a ponerle velocidad a esto Porque acuérdense que el pulpo es muy corto Y lo tenemos encima Vámonos haciéndolo con ritmo de salsa Salsa romántica Para que tú bailes, goces y te diviertas Desde casa Hoy en este programa Vámonos haciéndolo con la salsa La noche de hoy Vámonos haciéndolo bonito Ritmo de salsa para bailar Es noche para ti Venga con sabor Salsa romántica Se llama Oye pero que sabor Esta noche para el cachorro Y la famosa nena Con mucho Pero mucho Amor Como dice Hay una especial para Alan y Javier Loreguita Valdés Toda la banda de la canelaria Como dice Hoy en especial para Marisol Sonidera Toda la banda ya presente Como dice Como dice Para que me duele verme Hoy en especial para Conido Nueva Dinastía Desde San Vicente Así sin poder entender Como dice Pongale sentimiento a la salsa Se llama Esta tarde Venga Con sabor Es de asustar Y no me hacen Esa noche la perra Todo el club Imperio Juvenil Camina Ense Ah pero que sabor Oye en especial para Kevin y Jessica A veces Se llama Que me necesito Que cosa Que cosa Que cosa Todos aquellos al cero Vaya con sabor He hecho unos cambios en mi Pensando si te Oye en especial para La buena y el Tira La banda de la pastora Todo el barrio de la rampa De llamar Sale sabroso mira Estos son las salsas Las salsas si Que te llegan al corazón Desde 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 el barrio De la pastora Que te guste el caribe Sentimiento y sabor Como dice Oye en especial para las copades del alcohol Y para Mirna Nancy Jacqueline Y la famosa Yanet Una borracha ¿Verdad? Venga la salsa Sentimiento y sabor Sentimiento y sabor Toda la banda Invasión Fernández Oye en especial para el cachorro Es Ernesto Y todos los invasores del sabor Vámonos Dale sabor Oye en especial para Juanito Toda la banda sensación Inglaterra Barrio de los saltarines Barrio de los saltarines Si pudiera Si pudiera fingir Me puedo de amor Sólo con Toda la banda siempre activa Siempre la broncomanía Dale amor Estoy feliz Pero nada Soy Dale sabroso mira Sigue el sabor Oye que bonita salsa Sentimiento Sigue el sabor De la noche para Mauricio Rey Donde parte de la perri Ana se enamorada Bien especial para Charlie La púrpura Todos los piropos de San Mateo Sigue el sabor Bien especial para Charlie Zaragoza Como dice Venga suave, venga suave Ritmo de salsa Sigue el sabor Toda la banda sensación Winnie Si te pudiera Como dice Veniría con esto en peligro Bien especial para El administrador Es Raúl Galva Si te pudiera Veniría con esto en peligro Agoniza la salsa En milínicos del Caribe Papás y caballeros Hasta ahí lo que nos dijo la salsa Si te pudiera mentir Hoy una bonita rola Para todos que estén enamorados Les van a saludar a Juanito Bernardo Para mi tío Rafa Y toda la gente de Sonido Buenos Aires Les mandamos un cordial saludo Por parte y conducto De Sonido Damas y caballeros Hoy saludamos a los piropos Toda la banda De San Mateo Siempre super dengue Siempre con el eco del Caribe Y en este programa Hoy estamos muy contentos De estar trabajando Con todos ustedes Hoy en esta bonita cabina En esta bonita página Estelares del Barrio Agradecemos la invitación A mi carnalito Nueva Dinastía Que nos tomó en cuenta Para invitarnos a trabajar Hoy a este programa Les mandamos un cordial saludo Me fui a estudiar a una escuela Y vamos a seguir adelante Con música Por supuesto con bastante sabor Vámonos haciéndolo Con ritmo de cumbia Al estilo y al compás Del Perú de Mis Amores Bailamos la música Del Perú de Mis Amores Esta noche para ti Bailamos y disfrutamos De la música Del Perú de Mis Amores Eso nos dice El cartero Aquí comenzamos Ritmo de cumbia Estas son las del cachorro Con Evasión Fernández Dale Como dice Eso es la historia Del cartero Toda la banda Candelaria Tico Hoy en especial Para Ala Ese Josecito Toda la dinastía Valdés Ándale con sabor El cartero Llévate La carta En ella De mi Esta es la música Exclusiva 2020 Pecos del Caribe Y Pasión Fernández Pecos del Caribe Como dice Ritmo de cumbia Esta noche Los piropos Ándale con sabor Venga la guitarra Sigue el sabor Eso es la cumbia Venga con sabor De Mauricio La banda son Cartagena Una banda de la huichotla Como dice Se llama El cartero La noche De hoy Todo el club Imperio Juvenil El cartero De hoy Hoy en especial Para la madrina Mayra La banda La banda La banda Por favor Gracias por ver el video.